Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una cápsula más en esta versión infocultural. Me encuentro con Hassel, un cantante muy reconocido a nivel nacional próximamente con nuevos proyectos. Pero el día de hoy vamos a hablar de una situación muy extrema que se vive cotidianamente en nuestro país. Por favor, platícanos un poco de esta zona. Sabemos que es una zona muy marginada en la que es difícil ganarse la vida, pero que estás familiarizado con esta problemática. Bueno, mira, pues como lo decías tú, de alguna manera es una zona que está más allá de la vista de la ciudad. Es como una ciudad siempre apartada de la realidad. Y pues como te platicaba hace un momento, mis canciones las enfoco en este tipo de gente, en este tipo de barrio. Que es en el barrio que yo crecí, es en el barrio donde yo me desarrollé. Lo comento para ese tipo de que mucha gente dice, ¿el que ese canijo escribe para puro drogadicto? Pues no es que escriba para puro drogadicto, simplemente que es donde yo crecí. Es la gente a la que yo le escribo. Y ahorita pues vamos a, acabo de escribir una canción que se llama Marionetas en la noche, donde pues precisamente es esto, ¿no? Se desarrollan de la chavilla a este, están en un basurero, ¿no? Digamos, platicando con sus, en sus alucines con sus marionetas, ¿no? Con sus juguetes, como lo puedes ver ahí, se puede uno chacharear fácil una muñequita, ¿no? Hay un estribillo que decía, platicaba con la noche, se refiere, pues nos comentaba nuestro amigo David, que nos hizo el favor de traernos que, se ve cómo viene la gente, ¿no? De alguna manera ya en su alucine, en su rollo, ¿no? Este, con sus ideas maquinando su vida, ¿no? Su qué viene, qué sigue, qué, qué, qué nos depara el destino, ¿no? Y yo siento con mis canciones, pues, pues hacemos un énfasis de, de este tipo de vida, ¿no? De este tipo de, de, de que se desarrolla esta gente aquí en estos barrios rock and rolleros. Ok, lejos de, de, de tu música, de, de tu trayectoria como artista, nos llama mucho la atención lo que estás haciendo por, por mejorar la calidad de vida de, de los niños que están viviendo situaciones difíciles en las que se puede rescatar de este, de este tipo de, de zonas, por el maltrato, por, por la pobreza extrema. Nos platicabas que has colaborado, ¿no? Para casas, hogares, para el beneficio de todos estos niños. ¿Cómo te sientes? Te, te inspira, lo inscribes, lo proyectas en tu música, pero ¿qué te inspira a realmente sanar, o tratar de sanar estas almas? Bueno, de alguna manera yo siento que es algo como de regresar la dadiva, ¿no? O sea, como te repito a mí, el rock and roll me ha dado mucho, me ha dado demasiado vivo del rock and roll y para mí es una forma de regresar la dadiva, ¿no? O sea, a mí me ayudan, pues yo les ayudo, ¿no? Y, pues yo creo que así como esas problemáticas, hay miles, hay miles de problemáticas que pasan ahorita, niños maltratados, niños que se drogan, pero no porque les gusta drogarse, ¿no? Porque no tienen otra salida, no tienen quien los canalice, ¿no? A una institución, a un lugar donde los puedan orientar. Y, pues es una forma, te repito, de poner nuestro granito de arena, ¿no? De poner, este, de inyectar conciencia, ¿no? Porque a base de que yo he ido, de repente ya me encuentro a fulanito, hay un sonido que se llama, este, Siboney, que es mi cuate. Oye, Aurelio, ¿qué dónde vas? Pues ven, voy para allá, y la vente. Y ya de ahí, no, pues yo voy a hacer una tocada, beneficio. Y se van desprendiendo, ¿no? Todo lo que ganamos es ayudar, ¿no? A cambio, pues a cambio de crear un México mejor, ¿no? Yo sigo pensando que nuestro México es bonito, ¿no? Nada más tenemos, tenemos que trabajar mucho, ¿no? Todos en conjunto, tenemos que trabajar mucho. Y, pues, qué mejor que empezar trabajando con los niños, ¿no? Ya no podemos trabajar a esas alturas con adultos que ya están, ya tienen una forma de ver las cosas, ¿no? Pero si empezamos a trabajar con niños, pues vamos a irlos formando a manera de que ellos tengan un México mejor. Hazel, por último, quiero que nos ayudes, quiero que nos ilustres, tanto a mí en lo personal como a tus seguidores, a que podamos contribuir a esta causa a la que tú estás iniciando un proyecto como el documental que queremos preparar para todos tus seguidores, para toda la gente que nos observa. Hazles una cordial invitación para que en el momento en el que tú decidas contribuir algo más, tus seguidores y nosotros, por supuesto, te podamos apoyar en esto de la forma en la que se requiere, ¿no? Entonces, invítalos tú personalmente, tú que eres, digamos, el artista y que tienes a tus seguidores. Vaya, pues, al final lo más importante es empezar a dar, pues, sin esperar a recibir, ¿no? No precisamente conmigo, ¿no? No precisamente con... Simplemente donde se necesite hay que darlo, ¿no? Y hay que darlo sin esperar a recibir, ¿no? Porque hoy en día la gente, pues, dame y ahora presta, ¿no? No, o sea, la cuestión es, yo te doy y ahí está, ¿no? ¿Quién? Hay miles, donde quiera que voltees, o sea, estamos en una ciudad donde todo hay carencias, ¿no? Entonces ese es el mensaje, ¿no? Da sin esperar a recibir nada a cambio y punto, ¿no? O sea, no precisamente tienes que ir con Aurelio y a ver, llévanos a donde... No, 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 porque donde quiera que voltees a ver hay carencia, ¿no? Entonces la idea está en dar sin esperar a recibir y todo mundo va... Pues vamos a empezar a ser diferentes, ¿no? Si no... Si no damos, pues nunca vamos a tener esa... Como esa... Pues ese gusanito que se crea que... Pues ahí está, ¿no? Que qué, pues ahí está, ya no sé, ¿no? Hace tiempo hice una tocada a beneficio de un niño con leucemia y yo fui al mercado a comprar mis víveras y la del carnicero, la señora... ¿A poco vas a ir a tocar para el niño con leucemia que... Que siempre inventan cada año? Y yo dije, ah, caray, ¿inventan? Sí, ellos inventan y hacen esa tocada. Si no, pregúntales que te lleven con el niño. Dije, ¿a poco eso hacen? Sí. ¿A poco vas a ir? Sí, voy a ir. Vas a ir, sí. Mira, yo voy y toco. Si ellos inventaron al niño y si no hay niños, problema de ellos. Yo voy a dar lo que prometí, punto. Y yo no voy a investigarle ni me interesa andar de chismoso, Leo. A mí ellos me dijeron eso y yo voy a ir. Si hay un niño, bien. Si no lo hay, también. Yo voy a hacer lo que me corresponde, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. Hacer lo que... Dar, dar, ¿no? Que, ay, no, pues es que ese nada más anda pidiendo. Tú da, ¿no? A ti te corresponde dar, ¿no? Si no quieres, pues no des. Pero tampoco critiques, ¿no? Pero lo más importante es dar, ¿no? Y le investigar, ¿no? Ay, pues ya le di. ¿Y a dónde se fue eso? ¿Y a poco sí está el niño? No, 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 ahí está, ¿no? Después me llegó una carta de invitación con un ramo de flores y la foto del niño. Y fui a visitar el niño y sí estaba el niño. Pero la gente a veces se encarga de entrar. Entonces hay que dar, sin esperar, nada a cambio. Nada más hay que dar. Muy bien, amigos, pues ahí las palabras de Hassel, un claro ejemplo de que podemos ser solidarios, podemos ayudar y, por supuesto, contribuir a que esto disminuya en la mejor forma posible y a la brevedad posible. Vamos a seguir nosotros investigando, vamos a seguir haciendo labores altruistas en las que podamos realmente reflejar un resultado positivo para todos los que realmente lo necesitan. Estén al pendiente, amigos, les mandamos saludos, nos encontramos en Nesa y, bueno, más adelante mucho más información. Muchas gracias.